¿Me estás jodiendo? Mirá, ahí está, chicos. No se pierdan todos los partidos de Boca en la Sudamericana, obviamente. Solo por DirecTV. Suscribite ya, no te perdés ninguno. Boca, 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 Boca. Muy bien, amigos, se bajan D. Go, como siempre. Todos los partidos de Boca en la pantalla de D. Go. Y se juegan solamente por DirecTV. Muy bien. Impresionante. Tenemos partido, ¿no? ¿Cuándo el mierda lo dijiste? Sí, 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 sí.